Música El que debe estar ofendido debe ser compa y me dejo El que debe estar ofendido debe ser compa y me dejo El que debe estar ofendido debe ser compa y me dejo Joaquín anda diciendo que con dos calabacitos me va a lumbrar el corazón Yo esas cosas las perdono, yo eso no le paro bola porque se vestura bulla Para hacer lo que promete y le hace falta el pantalón Yo me atrevo a hacer la apuesta, yo me atrevo a hacer la apuesta Que ni los ojos me alumbra, que va, que va, que va Ay, 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 piripi, 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 pa Ay, 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 piripi, 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 pa ¿A dónde estar ahora aquí? A ver si se atreve a contestar Ay, 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 piripi, piripi, pa Ay, 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 piripi, piripi, pa A pesarte duro, Juanjo, que ahora sí llegaste donde hay Ay, 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 piripi, 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 pa Lo que pasa es que Joaquín Petit pensó Que cantando las ollitas alumbradoras Se iba a hacer calla con compadre lejos Que va, si yo me encontré con él Me dice Vengo de ahí de patas pa' arriba Ando en busca del hombrecito este sancuesero Y que Joaquín Petit Y ahora está diciendo por ahí de los vicores Que yo aquí iba a vender burros brietos pa' comprarme un pelo Que voy a comprar yo el pelo si yo no conozco esos animales Y ellos me conocen a mí Ahora otra cosa Se puso a decir Que la mujer mía y que ya me hizo al pueblo este Ha comprado hojitas alumbradoras Si la mujer mía no ha salido al pueblo nunca Ahora en estos años que la pierdo sacada Pa' bautizar el hijo menor de nosotros Que tiene ya 34 años entre pecho y espalda Ay, 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 piripi, 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 pa 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 Gracias por ver el video.